Hola, hola mis precisas y precisas, bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy bien y bueno pues este video es un video de saludos y voy a empezar con los saludos de mis chicas de Instagram que si aún no me sigues de Instagram te invito a que pases, aquí te dejaré a mi nombre de usuario para que me sigas y yo te siga, yo vea tus fotos, tú vea las mías y nos hagamos un mejor contacto y bueno pues empezamos con los saludos, un saludote a Susan Pink, preciosas fotos las que tienes otro saludo para una chica que hace videos aquí en Youtube, que ella es súper súper famosa y tiene unos videos súper súper padres y sus fotos en Instagram son preciosas porque ella es muy muy bonita y pues ahorita tiene muchas fotos de su viaje a Italia y a Francia, ella es Cindy Limón que te desea lo mejor en tu matrimonio chula un besote, también un abrazote y un besote a Candy Beauty Love que su canal es Hello Bella Kitty 13 muchos saludos amiga, a Adri's Love, a Maricruz López que su Instagram es Maricruz2197 un saludote a 9502 que también ella hace videos aquí en Youtube que les dejaré aquí su link en la parte de abajo unos maquillajes súper bonitos así que un besote Mimi también para Jackie Tris, también para Sonia Ponce que su Instagram es Chelsea Sony también para una preciosa que sube muchas fotos que ella es la culpable que haga muchas compras a veces compulsivas porque pone ella muchas fotos en Instagram súper padre de maquillajes que ella compra sombras y así y pues yo voy a Walgreens o cualquiera de ella tienda que ella esté diciendo voy, veo y las compro y me gustan porque ella siempre dice la verdad oh este producto es bueno y pues yo lo compré por ti amiga me he vuelto a acreditar las compras es Adelaine Ortega Love un saludote y sigue subiendo así fotos de preciosas también para Garley para Amanda García un saludote para Marisela Guerrero a J GT Mary disculpen un saludote para ti muñeca un saludo para una amiga que siempre nos la pasamos platicando en Facebook, en Instagram y por donde quieras para Karol28 Karolina Hernández amiga te estimo demasiado muchas gracias por todas tus pláticas y muchas gracias por escucharme un besote para ti para Veroniquera te mando muchos saludos muñeca para Miriam Parada 4 desde Miami un saludo para Chris Liz saludote muñeca un saludo para Soriano María 87 que así es un nombre de su canal también para hacer videos en YouTube te lo dejan en la parte de abajo un saludote para ti María un saludote y un abrazote para Fernanda Tecol un saludo para Alejandra 14 para otra preciosa que hace videos aquí en YouTube que ella es súper súper preciosa es para Compartiendo con el Amor para Angie así se llama su Instagram y su canal así es que un saludo para ti amiga un saludo para otra chica que tiene unas fotos súper preciosas que es a Sofía que es su Instagram es valefots algo así valefots bueno les dejaré su Instagram de verdad tiene fotos muy muy padres también para un saludote para Angelina Canales otro para Valeria Band T 19 98 un saludote disculpen es que soy muy mala para esto pero te mando un saludote un besote también para Mayra Moza también para Erika Jack 32 que es para Erika Jack de Houston un saludote para ti muñeca un saludo para Gabi Silva que es paraguaya un saludote un saludo para Itzel Godoy del Distrito Federal un saludote muñeca muchas gracias por tus likes otro saludo para Bigay Mejía saludos otro para Noemi Honduras otro para Chay de de Cancún que su Instagram es tuini saludote muñeca otro para Val Sánchez tres que muchísimas gracias por tus likes un besote otro para una chica que también hace videos aquí en YouTube que es Brenda Bunnies ella es su nombre de usuario aquí en el canal es Brenda Barbie 07 para que pases y la veas un saludote para ti Brenda ¿por qué no subes videos? extraño tus videos espero que subas muy pronto otro saludote para para Pretty Bunny 94 para Nancy Rivera desde Houston y a todas las chicas de Houston un besote para todas las de Houston que no tengo el gusto de conocer Houston pero me imagino que ha de ser muy muy padre y bueno pues ahorita me acaba de llegar otro saludo por Instagram que le mando un besote un saludote a Karinei para el DF un saludote muñeca déjame ver como se llama para Karina Clarina Estrada un saludote muñeca y bueno pues esos fueron mis saludos para las chicas de Instagram de verdad muchísimas gracias a todas por seguirme muchísimas gracias por todos sus likes son preciosas las quiero muchísimo muchísimo todas las de Instagram y de todas todas las chicas las adoro y bueno pues ahora pasamos a los demás saludos otro saludo para una chica que siempre me ha seguido desde mis inicios en YouTube su primer mi primer comentario fue el de ella desde todo YouTube así que jamás olvidaré tu nombre y siempre estarás estaré muy agradecida y estarás muy en mi corazón es para Jasmine Jess muchas gracias amiga por todo tu apoyo de verdad mil mil gracias también un saludo para Andoeni Andoeni ay disculpa amiga soy mala para pronunciar nombres espero que te estés muy muy bien y que ese bebé llegue con mucho salud y bueno un besote para ti y para tu pancita bendiciones también para Cris Vizcarra que es de mi precioso Guadalajara te mando a ti un saludote amiga y seguimos platicando por Facebook también para otra amiga que la quiero muchísimo que es a Diana Santiago un saludote amiga para Rincocito Flower que también ella hace videos y te lo dejaré su link en la parte de abajo muy muy padres también sus videos un besote también para Alejandra Barrientos que este es más que nada un saludo para su esposo Luis cómprale dale dinero y un día entero para que ella se vaya a gastar eso fue lo ella lo que me dijo que te mandara decir para que ella se vaya te compras mi amiga Alexandra Barrientos que ya extraño tus videos amiga de verdad que sí un saludo para mi amiga Dami Rose que extraño tus pláticas y ya ya estoy teniendo más tiempo así que ya vamos a platicar mucho Dami un besote preciosa un besote se me traba la lengua un besote para Jessica Montoya espero que ya estés mejor de tu infección de los ojos amiga espero que ya te haya recuperado y a seguir haciendo videos que también ella les dejaré su link en la parte de abajo también a mi amiga Jessy MTZ que también les dejaré su link en la parte de abajo muy buenos videos en verdad muy buenos a mi amiga preciosa Yasovas ella es una mujer preciosa 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 y sus videos son encantadores y su familia es súper bonita todos todos son bonitos así que también te dejaré su link en la parte de abajo también para mi amiga Cindy 2001 muchas gracias por comentar mis videos para mi amiga Liz Mercado que siempre está aquí comentando mis videos mi amiga Marisela Guerrero que también ella hace videos en YouTube muñeca un besote y aquí les dejaré su link en la parte de abajo también para Mónica Ruiz Sánchez un besote para Eli Ramírez y para Abril Beltrán de Ecuador un saludote a todas las preciosas y muchísimas gracias por su apoyo de verdad sin ustedes no sería tan tan feliz muchas muchas gracias nos vemos en el próximo video espero que se encuentren súper bien síganme en Facebook para platicar así mucho y síganme por Instagram para que vean más fotos mías cuídense nos vemos en el próximo bye bye Gracias por ver el video.